Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, ¿verdad? Porque terminan en cifra para así nos damos cuenta que se pueden entre 2 12 entre 2 es 6, 36 entre 2 es 18 y 72 entre 2 es 36 Todavía se pueden todos entre 2, acá entre 2 es 3, acá 9 y acá 18 Ya no se pueden entre 2 todos, el 3 falla Ahora, entre 3 sí se pueden todos 3 entre 3 es 1, 9 entre 3 es 3 y 18 entre 3 es 6 Ahora acá ya ninguno se puede entre 3 O más bien, no todos, ¿verdad? Ellos sí se pueden entre 3, pero acá falla Y ahí termina porque estos 3 números ya no se pueden dividir entre un mismo número Por ejemplo, el 1 ya no se puede dividir entre ninguno de estos, por eso queda ahí Respuesta sale de multiplicar acá, 2 por 2 es 4 y por 3 sería 12 Respuesta final 12 Respuesta final 12